Toma de protesta en San Ignacio Cerro Gordo A partir de las 8 de la noche se realizó la toma de protesta en la plaza principal del municipio de San Ignacio Cerro Gordo comenzando con honores a la bandera y posteriormente la secretaria general dio lectura del orden del día El licenciado Cleofaz Orozco y su equipo de trabajo realizaron la toma de protesta para la siguiente administración municipal 2015-2018 Protestan ustedes de desempeñar leal y patrióticamente el cargo que la ciudadanía les confirió Posteriormente Cleofaz Orozco, presidente municipal, comentó que se siente muy contento por la toma de protesta dio unas palabras de agradecimiento para el gobernador, el maestro Aristóteles Sandoval, por el apoyo que se ha recibido de su parte Además de las gestiones que ya había realizado, tales como la construcción de la segunda etapa de la preparatoria regional de Arandas Módulo San Ignacio Que conjuntamente con la Universidad de Guadalajara pusimos un granito de arena a efecto de que se bajara un recurso para construir este segundo etapa que vamos a ver dilucidado en unos días más Para finalizar, habló que sigue en pie sus compromisos que hizo en campaña con los ladrilleros, campesinos, amas de casa, entre otros Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra